¡Suscríbete al canal! En la hora de casa dos, tú me has engañado, entregado todo, no ha cambiado nada, pago sin vergüenza, yo te he mantenido, no te importo nada, y andas tú diciendo, ay, 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 qué linda es mi mosita, ay, 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 qué linda es mi mosita. Y es todo para los que tienen dos mujeres. ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 qué linda es mi mosita, ay, 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 qué linda es mi mosita. ¡Suscríbete al canal! 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 La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me saben dar, a cambio el cariño que yo venía. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me saben dar, a cambio el cariño que yo venía. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me saben dar, a cambio el cariño que yo venía. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me saben dar, a cambio el cariño que yo venía. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. La guardia que quiero junto a ti, la que sus besitos me lleven. De Mayangara Hasta Chimpacalle ¿En dónde estás? La guardra que quiero Tú no darte La que sus besitos me saben dar A cambio el cariño Que yo me dedico Acariciando sus manos Una noche la besé Por si fuéramos hermanos Amor puro le brindé Chimpacalle de mi vida Yo no voy a vivir Ya que tú eres el destino Del amor que llores Es un día que aprendí El maestro Que siga la fiesta Hasta que amanezca Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Salmonado en el alma Tengo herido el corazón Se acabó Quien te quería Porque mañana me voy Se acabó Quien te quería Porque mañana me voy Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Se acabó Quien te quería Quien te quería Porque mañana me voy Se acabó Quien te quería Porque mañana me voy Si me nombran en tu vida No digas No digas que fue tu amor No digas que fue tu amor Si me nombran en tu vida No digas que fue tu amor Por favor Por favor Por favor Niégalo todo Porque así será mejor Se oculta en el olvido Lo que hubo entre los dos Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba Se acabó quien te quería Que el amor vio quedar Oiga señora una cerveza Otra cerveza para mi hermana Oiga señora una cerveza Otra cerveza para mi hermana Quiero tomar de sentimiento Por ese amor que a mi me mata Quiero tomar de sentimiento Por ese amor que a mi me mata Si tanto tienes pues tanto vale Si nada tienes no vales nada Si tanto tienes pues tanto vales Si nada tienes no vales nada Esta es la pena que a mi me mata Si nada tengo pues nada valgo Esta es la pena que a mi me mata Si nada tengo pues nada valgo Música Oiga señora, una cerveza Otra cerveza para mi hermana Oiga señora, una cerveza Otra cerveza para mi hermana Quiero tomar de sentimiento Por este amor que a mí me mata Quiero tomar de sentimiento Por este amor que a mí me mata Si tanto tienes, pues tanto vale Si nada tienes, no vales nada Si tanto tienes, pues tanto vale Si nada tienes, no vales nada Esta es la pena que a mí me mata, si nada tengo pues nada valgo Esta es la pena que a mí me mata, si nada tengo pues nada valgo Hace tiempo ando sufriendo, solo desprecios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se para Hace tiempo ando sufriendo, solo desprecios he conseguido Pero al fin en este mundo, tarde o temprano todo se para Amarradito tu corazón y el mío, correrán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro, sé que será más bonito nuestro amor Amarradito tu, amarradito yo, amarradito viviremos el amor Amarradito tu, amarradito yo, amarradito sea un solo corazón Cuando tu boca está cerca de la mía, y que seamos un solo corazón Amarradito tu corazón y el mío, recorrerá el camino del amor Amarradito tú, amarradito yo, amarradito viviremos el amor Amarradito tú, amarradito yo, amarradito sea un solo corazón Amarradito tú, amarradito yo, amarradito yo, amarradito yo Amarradito tú, amarradito yo, 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 amarrito 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 Mi corazón martirice No hagas que tu indiferencia Mi corazón martirice Amar siempre me juraste Me damos la sin conciencia Amar siempre me juraste Que era más plaza y conciencia Después solo me dejaste Amar ganó mi existencia Después solo me dejaste Amar ganó mi existencia En un viejo cabañal Mezclando para ti Están en Villas Aguilar y su casa En un viejo cabañal Vive, vive una enviacita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Me juro bajo un nopal Olvidar a su galán De quererlo solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo Para quien lo hace llorar Para quien lo hace llorar Para quien lo hace llorar Si tu amante no soy yo Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Qué linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Por eso te quiero zamba Ingrata negra de mi alma Cuando estés en mi sepulcro Si tu no me llegaste a ver Lora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Vete ya mujer ingrata Que tu amor ya me encontré Vete ya mujer ingrata Que tu amor ya me encontré ¡Vamos a andar! ¡La que te encanta! ¡Y a ti también no me está! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos a andar! Así habrá sido mi suerte De quererte solo vos Así habrá sido mi suerte De quererte solo vos Teniendo tantos cariños Que me amaban más que vos Teniendo tantos cariños Que me amaban más que vos Cuando estés en mi sepulcro ¡Te lo bailes! ¡Mi jugadora entera! Cuando estuve yo en la casa Tú no me llegaste a ver Y ahora que otra me ha sacado Dueña te quieres hacer Vete ya mujer ingrata Que otro amor ya me encontré Vete ya mujer ingrata Que otro amor ya me encontré ¡Compadre Luis Alfonso! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos a andar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oye, compra! ¡Tarás cuidándome los cuides! ¡Ja, ja! Y cuando muera No me llores mujer ¡Agua santa! ¡Y es la que te encanta! Fuerte de mis dolencias Si algún día me has querido ¡Está limpia! Para mi acuerdo el querido ¡Te franquino! ¡Eso es de esa! Y yo soy Sam La hecha sella Y yo soy Sam La hecha sella Y yo soy Sam Nadie se admire que yo Nadie se admire que yo Vuelva a recoger mi prenda Doña soy, puedo quitarla Y a cualquiera que la tenga Doña soy, puedo quitarla Y a cualquiera que la tenga Yo soy Shari, la edición Están y de la Apple DJ Tengo y no tengo esperanza Te espero y me desespero Tengo y no tengo esperanza Te espero y me desespero Porque tengo cuanto quiero Porque tengo cuanto quiero Pero tengo desconfianza Pero tengo desconfianza Si me lleven tu pasión Si me lleven tu pasión Yo adoraría Yo adoraría Yo adoraría Tus venas Entregar el corazón Entregar el corazón Pero temo que no vengas Pero temo que no vengas Para Ecuador y el mundo De Francisco Que puede estar Con Gerardo Morán Y junto Pajarillo que cantabas Una mañana serena Una mañana serena Aún no estás el alivio Y a mí me aumentas La pena Y a mí me aumentas La pena ¿Por qué con tanto rigor Abandonaste mi amor? Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatigue el sol Cuando te fatigue el sol Mi sombra te ha de hacer falta Cuando te fatigue el sol Cuando te fatigue el sol Y seguimos haciendo éxito ¡Franco en pulcache! ¡Maresto! ¡Maresto! Rojo de veneno Me voy a tomar Porque mi guambrita Me quiere Diga ¡Celento! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Yo la he querido Con el corazón Ella es en mi alma mi primer amor Por el casita No me pongo a pasear En este bello campo Me pongo a llorar Por el casita No me pongo a pasear En este bello campo Me pongo a llorar Un mensaje de amor Pa' Puerto Viejo Ya de los reales tamarindo Quiero dejar un recuerdo Que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño Por Puerto Viejo Mi corazón Un mensaje muy sentido A la esquina de Pérez Quiero dejar Con un abrazo de hermanos Que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres Venimos a barranpear Que viva mi Porto Viejo Que viva el Concorde Lo mejor ¡Viva Manaví con su capital! La esquina de Pérez tradicional ¡Viva Manaví con su capital! ¡Viva Manaví con su capital! La esquina de Pérez tradicional ¡Arnulfo! ¡Vamos a los 107! ¡Viva Manaví con su capital! Que viva Manaví con su capital! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Las palmas fuertes! ¡Lonero! Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar ¡Lonero en el sindicato de choferes! ¡En el mercado, mis amigos! ¡En tu fiesta! ¡Tierra hermosa de mis sueños! ¡Te quiero para mí! ¡Tenje! 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 ¡Tenje, tejedora! Maraví, piedra y monta Como eres, sos preciosa Los velantes y sospechos de canta Como vos Mi saludo al Carmen Chone Hipi Rapa Manta Charapotón Para mí, piedra y monta Como eres, sos preciosa Calceta, pulín, zapallo Suena, velardo Solo tú, barco y cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Dónde más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón A mi corazón, solo tú Solo, 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 solo esta mañana Me das luz para encender un día más Don Berardi y sus players te cantan Solo tú, frente, 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 siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos Entre ellos nos movemos Les hablamos Aunque no los entendemos Nos saludan Pasar Pasar Comenzando el mar Solo tú Solo, 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 solo tú Esta tarde Esta tarde Me das luz para encender un día más ¡Adiós! Me das luz para encender un día más ¡Adiós, vas! Me das luz para encender un día más ¡Adiós, vas! Solo tú a mi lado haces bello el temor de mi pasado Solo tú quisieras darme cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estuve tan feliz como lo estoy junto a ti Solo tú esta noche me das luz para encender un día más Y con el sabor del matón ¡El arroz! 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 Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo por el sol Tú, tú, tú no sabes cuánto me duele cariño cuando no estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo por el sol Y esto es cosa de todos los días, me haces vivir esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo por el sol Y quererte es lo más bello que ha podido suceder en la existencia de mi vida Quiero la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo por el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo tu corazón en mi clave Estadio DJ, Estadio DJ, es una historia En el mundo de las mezclas Yo tengo la llave de tu corazón Si voy a buscarte no le cambies seguro a la chapa Yo tengo la llave de tu corazón Que si no puedo abrir la puerta de pronto el frío me mata Yo tengo la llave de tu corazón Cállate a mi convento, es que yo no me enojo por eso Yo tengo la llave de tu corazón Perdóname, porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia me han ganado la batalla Perdóname, porque mil veces mis cupidas te han fallado Y se estrellaron en las curvas de otro juego solitario Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie y en otro lecho Y sin poderme escapar, bajo instinto animal Este amor me dejó, sentí que tu fatal Arañándome No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Porque visité otra luna De la mano de la mano de un cometa Cuando debía estar contigo Acariciando las estrellas Porque el amanecer de nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie y en otro lecho Y sin poderme escapar, bajo instinto animal Este amor me dejó, sentí que tu fatal Arañándome Perdóname No, no puedo jugar al amante casual No puedo robarte la felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Perdóname Oh no Perdóname Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Y por haberme perdido en otro cuerpo Perdóname Yo lo siento Perdóname Si hoy te he fallado Si hoy te he engañado Esta vez yo voy a confesarte Que mucho he llorado Regresa conmigo Mira que se fui Perdóname Perdóname No, no puedo volverte a engañarla No puedo volverte a engañarla más Porque te amo Perdóname 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 Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? ¿Por qué tanta te amo? ¿Y sin frío? Perdóname Todo en la vida pasa Acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca Ámame Ámame Eres tú mi realidad Demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás Que todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor En aquel lugar, amor Volverás 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 Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Toda te amo Y si fui yo Perdóname Adolescimos Adolescimos No olvidaré Y es que no puedo Vamos Fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Y no es raro Y no es raro Que discutamos Es normal Por eso me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Toda te amo Y si fui yo Perdóname Ay déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Y dejar cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso Que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana Fin de semana ¡Suscríbete! 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 Este tormento Déjame un beso grande Déjame un beso inmenso Para quererte Para soñarte Para calmar este tormento Déjame lo que